Bienvenido a nuestro pleno municipal para disfrutar del primer carangular de béisbol, deportista con papá. Un abrazo fraternal a las celebraciones deportivas de Moca, Santiago y La Lometa. Sus hermanos de Tenares les damos una cálida bienvenida. Buenos días. Bueno, señores, yo quiero llamar a José Cruz y vamos a llamar también al señor Alex Ortega, por favor. Y quiero llamar aquí a Miguel Cartagena. Si usted le gusta, puede colocar su esposa a su lado, porque es parte de su familia también. Usted va a recibir un reconocimiento. Usted sabe que en la vida hacemos diferentes esfuerzos para tratar de recibir ese reconocimiento en un momento de la vuelta a la vida. Usted, el comité, lo ha decidido, se lo va a dedicar a usted. Así que, señor, ¿ok? Dice aquí. Movimiento Deportistas con papá de Tenares, primer carangular de béisbol Tenares 2011. Reconoce a Miguel Cartagena por sus aportes en beneficio del desarrollo deportivo de este municipio, en especial al béisbol. Dado en Tenares, 30-10-2011. Así que, dale y vamos a hacer entrega en este momento para que esto se quede en el recuerdo de Miguel Pono.